Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. De su excelencia el señor ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Monseñor Tortolo, alude usted a problemas concretos que están viviendo en nuestro país y a cómo los enfoca la iglesia. Bueno, se nota en el ambiente, en el ámbito nacional, un renacer de la confianza en el gobierno, en los poderes públicos. Y al mismo tiempo se está sintiendo una necesidad de hacer más firme el orden interior de la nación. Acabamos de compartir imágenes que mezclaban en las imágenes y en el audio. Lo que ya comienza a ser parte de los homenajes, de los recuerdos, de lo que mañana serán 45 años, el último golpe cívico militar. En la Biblioteca Nacional se ha generado o se ha establecido una instalación sonora que mezcla justamente fragmentos de discursos oficiales, programas de radio de época. Eso era el audio, eso era el sonido. Obviamente las imágenes eran parte del acto, cuyo resumen compartimos ahora. Fundamentalmente pensando en la palabra, y oímos, como vos decís, las palabras, aquellos testimonios del horror, de Videla, de Macera, de tantos genocidas, hombres crueles, repugnantes. Y también las palabras de la resistencia, que son las palabras del amor, de la vida, que finalmente triunfaron. La situación fundamentalmente de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo. Uno piensa, por supuesto, en Paco Urondo, piensa en Aricia Guren, piensa en Rodolfo Walsh, esas figuras. Piensan también en los que estuvieron, los que conocieron el exilio, Juan Gelman, Julio Cortázar, que tanto trabajó desde Europa fundamentalmente. La dictadura no fue un tsunami, no fue un terremoto, fue un cáncer. Es decir, generado en el seno de nuestra propia sociedad. Todos somos un pedacito de todo. Nosotros somos los militantes y también somos los represores como sociedad. Generamos, todos nosotros como sociedad, generamos ese fenómeno. Lo padecimos, lo sufrimos. Y por eso es tan importante la memoria acompañada de la verdad y la justicia, pero además de la memoria que pasa por el espejo, por la autorreflexión. No son cosas que le pasaron a otro. Le pasaron a los argentinos y me pasó a mí y le pasó a nosotros. Lo tenemos puesto en el cuerpo eso. Siempre lúcido, el querido Juan Sasturain, para hablar de esta fecha. A un día de los 45 años, como parte de la campaña también, o como parte de los recuerdos, esos 30.000 árboles que han comenzado a plantarse en recuerdo a cada uno de los desaparecidos. Mañana.